En mi caso, con estas pandillas de ciclistas insensatos, disfrutando de la vida por mitad de la calzada. O sea, ¿qué derecho tienen a circular por la calzada? ¿Qué derecho tienen? Vamos a ver, interrumpiendo el tráfico. O sea, ¿de qué van, verdad? ¿De qué van? Pues tienen todo el derecho del mundo. Son vehículos, se están circulando. ¿Que podrían circular más deprisa? Bueno, ¿que podrían circular más despacio? Bueno, yo qué sé. Podría intentar adelantarlos aquí, bueno, pero tampoco tengo mucha visibilidad allí. Aunque quizá tenga una reunión ahora y llegue un poquito tarde, hay prioridades en la vida. Hay cosas que son más importantes que otras cosas. Y el hecho de que haya gente, niño, circulando por la vía, ve lo que estoy haciendo, mira detrás mía. No hay nadie. Pero si viniera alguien, ¿sabes lo que estoy haciendo yo? Evitando que la persona venga y se encuentre eso. Pensando en la seguridad, en el disfrute, en el suyo, en el mío y en el vuestro. Porque también es verdad que voy a hacer un vídeo que quizá no sea ideal estar haciendo un vídeo ahora mismo. Pero en realidad lo que estoy haciendo ahora es, voy yendo hacia casa, voy a llegar tarde, sí. Pero bueno, voy ayudando a esta gente a que no tenga ningún problema con alguien, venga de atrás. Y estoy haciendo un vídeo simpático para todos vosotros. O sea, esto es un all in. A ver si es como debería ser la vida, gente. ¿Ok? Bueno, me voy para casita. ¡Gracias! ¡Gracias!